Yo estoy lindo pero ella es bien bonita, ni maquillaje ni arreglar se necesita, estoy pa' ella desde que era chiquitita, la más bonita, en la calle o en la pita. Bonita por detrás, bonita por delante, bonita por los lados, mami no hay quien se aguante, bonita de cara, bonita del culo, bonita en el pasado y me la juego en el futuro. Bonita por detrás, bonita por delante, bonita por los lados, mami, no hay quien se aguante. Bonita de cara, bonita de culo, bonita en el pasado y me la juega en el futuro. Ay, como eres tan bonita, mi baby me lo explica, que tantos perreanos le guilas, salió bolica. Dame una fantástica, te voy a comentar ahorita, tú estás exquisita con cualquier delita. Ahora vamos a hacerlo, bonita con feita, eso es muy lleno, nuestro cuerpo se para el cielo del infierno. Algo tan bonito debería de estar lleno, te voy a escribir canciones pa' que recuerdes tu cuerpo. Esa gatita me mata y me tortura, tan bonita que me olvido de la realidad. Solo un criminal podría tener una gotita tan... Bonita por detrás, bonita por delante, bonita por los lados, mami, no hay quien se aguante. Bonita de cara, bonita de culo, bonita en el pasado y me la juega en el futuro. Bonita por detrás, bonita por delante, bonita por los lados, mami, no hay quien se aguante. Bonita de cara, bonita de culo, bonita en el pasado y me la juega en el futuro. Eres la más bonita, dime que necesitas, vámonos de par y movemos la cinturita. Tu culo me intimida, todos los tigres me miran, tú sabes que estás buena y por eso es que te guillas. Tú sabes que estás buena, por eso no te maquillas, todo el mundo se te arrima pero nadie te conquista. Tú eres la más bonita, la más linda, linda, no hace falta que compita. Esa gatita me mata y me tortura, es tan bonita que me olvido de la realidad. Solo un criminal podría tener una gotita tan... Bonita por detrás, bonita por delante, bonita por los lados, mami, no hay quien se aguante. Bonita de cara, bonita de culo, bonita en el pasado y me la juega en el futuro. Bonita por detrás, bonita por delante, bonita por los lados, mami, no hay quien se aguante. Bonita de cara, bonita de culo, bonita en el pasado y me la juega en el futuro. Oh, yo no voy a discutir porque la más bonita la tengo yo. Y no le he puesto la teta porque con la cara lo dice esto. Yo no voy a discutir porque la más bonita la tengo yo. Y no le he puesto la teta porque con la cara lo dice esto.